Muy buenas chicos, que tal estáis, espero que estéis muy bien y bueno gente, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno gente, este vídeo la verdad no era el vídeo que tocaba hoy, no lo tenía previsto, sino simplemente estaba por Youtube viendo vídeos ya que básicamente me iba a dormir ya Cuando de repente veo que Grefg sube este vídeo y la verdad que me lo he visto los putos 13 minutos y la verdad dice verdades como templo Dice verdades que ya muchos sabíamos pero pocos se atrevían a decir, obviamente yo en vídeos anteriores había comentado mi opinión Lo podéis ver en mi canal sobre el Infinite Warfare, lo que me parecía que era una copia barata del Call of Duty Black Ops 3 Y a mi lo que me daba rabia es que básicamente los youtubers grandes intentaban lo que viene siendo ocultar eso, ocultar la realidad Ellos mismos sabían, yo creo que desde que probaron la beta, que el Call of Duty Infinite Warfare no es lo que se esperaba No es un juego que digas que este es el juego del año Ya que obviamente las estadísticas están ahí, las opiniones de la gente están ahí Obviamente los dislikes en el trailer de Call of Duty Infinite Warfare están ahí Y era algo que todo el mundo sabía pero pocos se atrevían a decir Obviamente que lo diga yo, pues bueno, no va a crear una repercusión mundial en Youtube Ya que los suscriptores que tengo no son para poder mover masas de personas Puedo dar mi opinión, los suscriptores que están suscritos a mi Y tengan la suerte de ver el vídeo o disfruten del vídeo y me escuchen Pues pueden opinar acerca de eso, muchos de ellos me dieron la razón, otros no Pero bueno, por lo menos miran el vídeo y piensan con la cabeza Una vez das a los argumentos, decide Yo lo dije que Black Ops 3 es un gran juego, puso un nivel muy alto Y Infinite Warfare no tiene ese nivel Grefg lo explica muy bien en el vídeo y básicamente le doy toda la razón Call of Duty ahora mismo está básicamente lo que viene siendo como diría Digi Mario En la mierda, pero muy en la mierda Obviamente lo que le ha salvado este año al Infinite Warfare es el Call of Duty 4 remasterizado Porque no le ha salvado otra cosa Infinite Warfare es una copia barata del Black Ops 3 Y el cual está peor hecho Grefg lo ha dicho en sus vídeos, yo lo he dicho en mis vídeos Es un juego que no gusta a la gente Es básicamente como el Call of Duty 4 Gusta a muy pocos y a otros muchos no nos gusta Obviamente de cada 10 personas una te va a decir que le gusta y 9 que no Entonces esto que pasa Lo que pasa es lo que básicamente está pasando en la comunidad Que los youtubers grandes, lo que viene siendo Grefg, Alfa Sniperg, todos esos Obviamente no suben lo que viene siendo Infinite Warfare porque no les gusta Nos hemos dado cuenta, últimamente están subiendo Clash Royale Que no habían subido continuamente Vemos como por ejemplo Rubiño directamente ha dejado de subir Call of Duty Y se dedica obviamente al Clash Royale ¿Por qué? Porque está cansado a lo mejor de la comunidad Está cansado de que Call of Duty nos teamen, nos quiten el dinero Y yo lo veo completamente normal Una cosa que me dejó muy impactado en el vídeo Es que lo vais a ver a continuación Una pregunta que le hace Grefg al desarrollador del juego Que la verdad es una pregunta muy inteligente Lo nombra en el vídeo Y obviamente quiero que la veáis Y ahora seguimos con mi opinión Hasta luego gente Bien, esta pregunta es de esas que la escuchas Y te quedas ahí un momento callado diciendo A ver que respondo yo aquí Ok, vamos a ver Una persona que viene de Black Ops 3 Un juego que le ha gustado mucho Y dice, joder, Black Ops 3 a mi es un juego que me gusta verdaderamente ¿Qué le dirías a esa persona para convencerla De que tu juego, Infinite Warfare Va a ser un juego realmente bueno para animarlo a jugar? Ok, el equipo de Infinity War Cuando nosotros vemos Vimos lo que queríamos hacer Vimos lo que... Estás hablando hace 3 años Hace 3 años Tienes la base y tienes que intentar mejorarla Como potencio eso Sí, ese es el Gold siempre, ¿verdad? Entonces, así fue como nacieron los equipos de RIG O Compact RIG Vale Digamos que los RIG Te he dicho lo que digamos es diferente, innovador Respecto a Black Ops 3 Porque para mí Black Ops 3 es un buen juego Me ha gustado Pero claro, me has hablado de los RIG Pero los pudiéramos comparar con los especialistas Es básicamente diferentes estilos de juego Que te puedes coger ¿Cuál es esa chispa? Eso que dices verdaderamente diferente a este juego Porque claro, si algo es igual que el año anterior Entiendo que puede aburrir antes Sí Entonces yo te estoy preguntando por algo realmente diferente Que digas con esto Infinite Warfare Os va a enganchar Ok, esto es una buena pregunta Este... Tú... Hay veces que tú estás jugando contra otro equipo Porque no importa lo que hagas al equipo El otro equipo es mucho más mejor No puedes encontrar arma que balancea el... Sé que te están destrozando Sí Estás pillando Lo genial que nosotros hicimos es que Durante el juego Tú totalmente puedes cambiar el RIG Y bueno gente Antes que nada Me gustaría dar las gracias a Grefg Por plantear esa pregunta Y también por dar la cara Porque ya lo digo yo Lo puedo decir yo Mi opinión Puedo dar mis argumentos Lo puede decir otro youtuber A lo mejor de 100.000 suscriptores Pero que no va a crear tanta repercusión Y que lo diga Grefg Que tiene 3.300.000 suscriptores Que es el canal número uno en Call of Duty El que más visitas tiene Ya pues ahí la cosa cambia A lo mejor Call of Duty pues escucha a Grefg Ya que no me va a escuchar a mí Y obviamente ¿Cómo te quedas no? Cuando el desarrollador de un juego Te dice que en 3 años Lo único que ha innovado Es que dentro de la partida Puedes cambiar al especialista O sea A mí me dice eso Y se me queda una cara de subnormal Como la que tiene Grefg ahora mismo Porque que te diga eso Que en 3 años Lo único que ha innovado Es que puedes cambiar En la partida El especialista Y que tiene Que la nuclear se saca Con Ventajas del arma O sea ¿Qué me estás contando? O sea ¿Qué me estás contando Oscar? ¿Qué me estás contando? La verdad gente Que yo me quedé flipando Es algo Que todo el mundo sabíamos Al principio Obviamente Pues todos los youtubers grandes Decían Oh Call of Duty Infinity Warfare No sé por qué están hateados Y es muy bueno Tal no sé qué Obviamente Más o menos lo decían Se puede decir como obligados ¿No? Ya que obviamente Viven de eso gente Call of Duty Es una saga O sea Es una empresa Es un movimiento de dinero Impresionante ¿Qué pasa? Grefg, Alpha Todos esos youtubers grandes Viven del mundo De Call of Duty ¿Qué os van a decir? ¿Que el juego es una mierda Para que no veáis los vídeos Y ellos no ganen dinero Y no puedan pagarse la casa No puedan comer No puedan pagar la gasolina Del coche No se puedan pagar el coche No Os tienen que intentar Os tienen que intentar Enganchar de alguna manera Por eso Hacen retos Hacen series Intentan que el público Este entretenido Que vean sus vídeos Que cuando Son unos vídeos Tengan ganas de verlo Y otro Y otro Y otro Al igual que lo hacemos todos Ya que aparte Que disfrutamos con esto Porque no sabéis Lo grande que es Que un suscriptor Te ponga un comentario De que grande eres Que gran vídeo Te de un like Que comparta el vídeo Aparte de que eso Te llena por dentro Porque yo a lo mejor En un vídeo Puedo tener 60 likes O lo que sea Pero es que me llena por dentro Que a una simple persona Le guste mi vídeo Ya que ya es una persona Que le gusta Y cuando juntas A mucha gente Es algo increíble Entonces Yo lo dije En algunos vídeos Los suscriptores Que la hayan visto Se acuerdan Yo dije Call of Duty Infinite Warfare Va a ser un Call of Duty Como el Ghost Al principio Va a molar un poco Vamos a jugar Vamos a darle más caña Al Call of Duty 4 Pero nos vamos a aburrir Al día 24 de noviembre Que estoy grabando este vídeo No hace ni un puto mes Que salió el juego Y ya estamos aburridos de él Es normal Obviamente Mirando las estadísticas Call of Duty Infinite Warfare Ha vendido el 50% Menos que Black Ops 3 A estas alturas de juego Es una cifra bastante preocupante Y obviamente La gente se la ha comprado Por el Call of Duty 4 No por el Infinite Warfare Es lo que estoy diciendo Y ahora Van a crear Una comunidad Conflictiva Ya que Obviamente Call of Duty Está muy Muy Pero que muy Bajo En este nivel Ahora mismo Me gustaría Haber hecho este vídeo Lo que viene siendo En cara a cara Para que me veáis la cara Para ser un poco más Personal Para que veáis Mis reacciones También Pero obviamente No puedo Ya que no tengo Los medios Precisos Para ello Pero en algún futuro Me gustaría También enseñar Mi cara De no Y creo que va Siendo ahora Pero bueno También Quiero tratar Otro tema Importante Y es que Obviamente Todos los youtubers Se están yendo A Black Ops 3 Se están yendo A Black Ops 2 Se están yendo A Modern Warfare 3 Porque ya no saben Que subir Ya Call of Duty No les ayuda No No tratan De innovar Simplemente Tratan de vender De vender De vender Y lo que ha pasado Por tanto vender Es que se están yendo A la mierda Y Battlefield Se las ha comido Este año Entonces ¿Cuál es la conclusión? El próximo año Mucha gente Va a dudar En comprarse El Call of Duty O no Aunque sea Un Call of Duty De la segunda Red mundial No sea un Call of Duty Futurista La gente se lo va a pensar Porque ya Call of Duty Si no estrella No hacen juegos buenos Sinceramente Yo no soy ningún hate De Infinity Warfare Ya que lo dije El Modern Warfare 3 Es el juego Con más horas Que tengo jugadas De todo al asado De Call of Duty Y empecé a jugar En Black Ops 1 Y No 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 me puedo creer Que Call of Duty Se esté convirtiendo en esto ¿No? Ya Desde el Call of Duty 2 Ya para mi No es lo mismo Llegó el Black Ops 3 Y me enganchó Ya que Es un gran juego Y ahora El Infinity Warfare Me ha vuelto a echar para atrás Tenía muchas ganas De comprarme El Call of Duty Infinity Warfare En la edición Legacy Con el Call of Duty 4 Remasterizado Para poder subirlo Ya que el Infinity Warfare No me mola mucho Pero iba a hacer un poco de esfuerzo Para mis suscriptores Y sobre todo Iba a darle cañita También al Call of Duty 4 Pero cuando me entero Que quieren meter Lo que viene siendo Más contenido En el Call of Duty 4 A lo mejor Van a meter Camuflajes de armas Cualquier tontería más Para intentar sacar Intentar recuperarse un poco Yo creo que ya es pasarse Así que Voy a dejar el video aquí La verdad Se me está haciendo bastante largo Son unos 10 minutazos ya Y Quiero que Vosotros Estéis pensando Que realmente Si Call of Duty Se está riendo de nosotros Obviamente estoy Muy triste Por un lado Ya que Call of Duty Es un juego Con el que yo crecí Se puede decir Desde que era un niño rata Hasta ahora Y obviamente Veo que Se está perdiendo Esa esencia Se está perdiendo Ya que La elegancia No se puede decir Ya que Yo entraba a Call of Duty No me encantaba ser amigo Me encantaba Meterme en grupo de 6 Jugar partidas Hablar con ellos La verdad Me he llevado muchos amigos Y espero hacerme muchos más Y la verdad Que creo que Call of Duty En ese aspecto Se está perdiendo Así que bueno gente Básicamente esto es todo Espero que Hayáis disfrutado este video Y bueno Si habéis llegado a este punto Del video Poner Candy la chupa O algo de eso Para yo saber que estáis aquí Así que bueno gente Yo me despido Un saludo Y recordad Seis felices Gracias